Esta cebolla que ves aquí tiene bastante parecido con Piqué, el que era pareja de Shakira y a otras personas más. ¿Por qué? ¿Cómo le llaman a esta cebolla en tu país? En mi país, que es Perú, le llaman cebolla china. Pero en México le llaman cebollino, cebolleta colorada, cebolleta blanca. En Colombia le llaman cebolleta, cebollín, sea como le llamen, se parece a Piqué y a muchas otras personas más. ¿Por qué? Porque tienen, como puedes ver, tiene la cabeza blanca y el rabo verde. ¿No ha escuchado usted decir viejo rabo verde y son canosos? Bueno, a los que son infieles se les llama así, cebolla china. Tiene la cabeza blanca y el rabo verde. Ahora, si son colorados, se les dice tricolor, porque tiene la cara colorada, la cabeza blanca y el rabo verde. ¿No lo sabías? ¿No lo sabías? Gracias.